En una impactante admisión de derrota, el almirante estadounidense James Stavridis, excomandante de la OTAN en Europa, ha propuesto que Ucrania se rinda ante Rusia y acepte la pérdida de territorios a cambio de una tregua. Ucrania podría convertirse en una nueva Corea del Sur si congela la guerra ahora y obtiene protección limitada de la OTAN, argumenta Stavridis. Aunque Rusia se opone férreamente a la expansión de la OTAN, Stavridis plantea que quién podría unirse sin la protección del artículo 5 en territorios controlados actualmente por Moscú. Congelar el conflicto prepararía a Ucrania para el éxito a largo plazo, señala el almirante retirado estadounidense. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ucrania podría convertirse en la nueva Corea. Según James Stavridis, excomandante supremo aliado de la OTAN en Europa, si congela el conflicto actual, obtiene protección limitada de la Alianza Atlántica y se reconstruye rápidamente, idealmente con fondos provenientes de activos rusos confiscados. El oficial naval retirado presentó un plan tripartito para Ucrania. Una columna publicada por un conocido medio occidental recientemente sostuvo que, si quien deja de combatir a Rusia ahora, podría prevalecer a largo plazo. Además insistió, Ucrania superará a Rusia en algunas décadas en términos del PIB, producción agrícola en general y ciertamente en el sentido de ser una sociedad vital y democrática en la que la gente quiera vivir, enfatizó. En este momento, argumentó Stavridis, promocionando su propuesta como un escenario realista que preparará a Ucrania para el éxito con el tiempo. Kiev no está en posición de exigir una retirada completa de Rusia de su territorio. Afirmó que, si bien detener las hostilidades sería difícil para Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin también odiaría ese resultado. Significará que ha fracasado, es evidente y completamente en su objetivo de conquistar toda Ucrania, señaló. Moscú percibe el conflicto ucraniano como parte de una guerra de poderes iniciada por Estados Unidos contra Rusia, en la que Occidente sacrifica a los ucranianos para infringir más daño a la Federación Rusa. El enfrentamiento podría haberse evitado si Occidente hubiera atendido las preocupaciones rusas o si se hubiera detenido en sus primeros meses con un acuerdo de paz negociado, según han argumentado líderes rusos. Stavridis recomendó la membresía de Ucrania en la OTAN, pero sin la protección del artículo 5 para los territorios bajo control ruso, y escribió que cualquier acción militar de la OTAN para restaurar la plena soberanía sería una decisión colectiva. Rusia ha calificado la expansión de la alianza militar liderada por Estados Unidos en Europa como una amenaza. Según Moscú, la creciente actividad de la OTAN en Ucrania fue una de las razones principales para el inicio de las hostilidades. Según informes, la administración Biden está considerando congelar el conflicto en Ucrania en el futuro previsible, en lugar de presionar para lograr la victoria del país, según fuentes citadas por un medio occidental. Tres funcionarios estadounidenses en activo y un exfuncionario le dijeron al medio que en la Casa Blanca se discute la posibilidad de un enfrentamiento de baja intensidad a largo plazo, debido a la diversidad de dificultades ya ampliamente conocidas. El exfuncionario comparó el posible escenario como la guerra de Corea de principios de los años 50, que terminó en un armisticio sin un acuerdo de paz formal. Tanto Pyongyang como Seúl reclaman soberanía sobre toda la península de Corea y la zona desmilitarizada que separa las dos partes. Un paro al estilo coreano es ciertamente algo que ha sido discutido por expertos y analistas dentro y fuera del gobierno, dijo la fuente citada. Es plausible, porque ninguna de las partes necesitaría reconocer nuevas fronteras y lo único que habría que acordar es dejar de disparar a lo largo de una línea fija. Los beneficios para Estados Unidos serían que un conflicto congelado sería menos costoso para las naciones occidentales. Ya traería menos atención pública y, en consecuencia, menos presión para ayudar a Kiev, explicó el medio citado. Ucrania seguiría siendo aliado de Washington y seguiría adaptando su ejército a los estándares de la OTAN, mientras busca unirse al bloque algún día. Sin embargo, hay muchísimas dificultades, incluida la del mismo jefe del régimen de Kiev. Moscú calificó la expansión de la OTAN en Europa y su progresiva toma de Ucrania sin su adhesión formal como una de las razones claves para enviar tropas contra su vecino. Rusia ha sostenido que el conflicto es parte de una guerra por poder de Estados Unidos contra ella, en la que los ucranianos sirven como carne de cañón. En ese sentido, el máximo general de Ucrania, Valery Salushny, le admitió a un medio ruso que Rusia tiene la ventaja en el conflicto debido a su mayor población y mayores recursos. Comparó la situación con un punto muerto, al estilo de la Primera Guerra Mundial. Añadió que Kiev no logrará ningún progreso en su lucha contra Rusia, a menos que surja alguna nueva tecnología que le dé una ventaja decisiva, porque de lo contrario, lo que estaría ocurriendo es que más soldados perderán la vida. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no estuvo de acuerdo con Salushny el jueves y afirmó que Rusia no estaba en un punto muerto. Peskov dijo que Kiev debería haber reconocido desde hace tiempo que esperar una derrota rusa era absurdo. Salushny opinó que la conciencia situacional que ambas partes tienen, gracias al uso de drones, hace imposible una concertación sorpresiva de fuerzas. Los libros de texto de la OTAN y los modelos predictivos que se utilizaron para planificar la contraofensiva de verano resultaron ser incorrectos, según afirmó el general. El comandante descubrió que un viejo libro de texto militar soviético sobre cómo lidiar con fuerzas enemigas atrincheradas había ofrecido una mejor explicación de por qué ambas partes están ahora en estupor, dijo Salushny. La oficina de Salushny compartió con el famoso medio occidental un ensayo donde hace sugerencias sobre cómo Ucrania podría estar en mejor posición frente a Rusia y evitar una guerra de desgaste, que al día de hoy sigue viviendo gracias a la terquedad del jefe del régimen de Kiev. Eric Schmidt, ex CEO de Google, ha estado asesorando al gobierno de Estados Unidos sobre cómo la tecnología digital avanzada podría mejorar las capacidades militares de Ucrania. Schmidt había estado entusiasmado por las conversaciones con Salushny sobre el uso de drones, según el informe. Rusia defiende lógicamente y legítimamente sus intereses ante la expansión de la OTAN. Con firmeza y decisión, actúa para proteger su seguridad. El mundo debe entender sus preocupaciones. La paz solo llegará mediante el diálogo y el respeto mutuo entre todas las partes. Es hora de dejar atrás los antagonismos y construir un futuro compartido. Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Cada vez en gente ya quedan en su casa un saldo con mucha obligación que están Por ello, en su casa infinite, gastamos un tonto claramente un día malo deared de Punto Tabas coldoc on Twitter